En su cuenta de Twitter personal, el presidente Hernández escribió un llamado enérgico a los funcionarios del Poder Ejecutivo, responsables de la introducción, desabanaje e instalación de los hospitales móviles, para que actúen con prontitud y ejecuten los trámites para que el pueblo pueda cuanto antes hacer uso de estas instalaciones. Si los contenedores ya están en el país, deben exigir documentos necesarios para el cumplimiento al proveedor y tramitar con diligencia, respetando y colaborando con la investigación que ya realiza el Ministerio Público y los veedores. Saquen los hospitales y póngalos al servicio de los enfermos. Ellos no pueden esperar más. Cúmplase. Si el presidente tiene que intervenir en un desaduanaje, entonces, ¿qué sigue? ¿Será que el presidente operará las grúas y manejará los cabezales de los contenedores la otra semana para llevarlos a San Pedro Zul y Teucigalpa? Más parece que el presidente está tratando de acelerar el desaduanaje, pero sin que a la población se le compartan los valores reales de los hospitales que se compraron. Horas después, la subdirectora ejecutiva de la Administración Aduanera de Honduras también escribió en su cuenta de Twitter, Instrucción recibida, señor presidente Juan Orlando Hernández, Aduanas Honduras efectuará el procedimiento aduanero correspondiente en el marco de la ley. Ante la orden del titular del Poder Ejecutivo, los médicos que están en primera línea apoyan la iniciativa. Para el pueblo hondureño, la instalación de los hospitales móviles, independientemente de los problemas de orden administrativo que hayan, es muy importante. Es imperativo que a la mayor brevedad posible estén estos hospitales instalados y que se dé la posibilidad de que los hondureños puedan tener espacios adicionales donde puedan ser atendidos. Ojalá que estos hospitales puedan estar funcionando lo más rápidamente posible. Es importante también recordar que los hospitales necesitarán recursos humanos capacitados, enfermeras, médicos, microbiólogos, técnicos de radiología. Y esto implicará entonces un esfuerzo también de parte de la Secretaría de Salud en la captación de estos recursos. Mientras más rápido nos organicemos, mayor posibilidad tendremos de salvar más vidas. Otros tienen su punto de vista. Es absurdo que un presidente, con todo el respaldo de la ley y el carácter de administrador general del Estado, y en una situación de emergencia, esté haciendo exhortaciones enérgicas cuando puede perfectamente dar órdenes. Ya va para dos semanas que están en los hospitales y no se avizora en el corto plazo que el pueblo hondureño va a tener acceso a los mismos, lo que desnaturaliza totalmente la operación comercial efectuada. Eso no era una emergencia. Para un expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la orden es exclusivamente para el Poder Ejecutivo. Él ha hablado única y exclusivamente para el Poder Ejecutivo. Falta que entre en vigencia las disposiciones que tome el Ministerio Público, que está en un proceso de investigación y no se puede entorpecer lo que está haciendo el Ministerio Público porque sería una interferencia de un poder sobre el otro y esto podría crear otro tipo de problemas para el futuro. Hoy cumplen siete días los dos hospitales móviles provenientes de Turquía que están en Puerto Cortés sin poder ser desaduanados, por tener inconsistencias en la documentación y así ser retirados de la terminal marítima. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo.